¡Es hora de terminar esto, Biakun Yakutskin! ¿Deseas terminar? Me temo que... no seré yo quien va a acabar contigo. ¿Qué dices? ¿Ya fue suficiente? ¡De tus mulas! Observa bien, Rukia. No son tus miedos los que ves reflejados en él. Si no hay miedo en tu corazón, lo que estás viendo... son sus propios miedos. ¡Bankai! ¡Hakkan no Togame! Tengo miedo. Voy. Voy a morir. Lo siento, Su Majestad. No se enoje conmigo. Tengo miedo. La agonía. El dolor. Me asusta. Tengo miedo. 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 Pero también es uno difícil El más pequeño error te costará la vida Es un Bankai peligroso Manejalo con cuidado No seas impaciente con él Vamos, Rukia Vayamos a proteger a la sociedad de almas Sí Hermano ¡Suscríbete al canal!